Los personajes reciclados de la lucha libre El día de ayer salió la noticia de que Panterita del Ring Junior se despojaba de su personaje para encarnar la segunda versión de Máscara Dorada aún con todo de que el primero va a regresar al consejo con el nombre de Metallic y aunque mucha afición tiene una opinión dividida sobre este nuevo personaje tanto de Metallic como de Máscara Dorada 2.0 opinión de quien realiza este video es que traer de regreso al personaje de Máscara Dorada para dárselo a alguien más se me hace totalmente innecesario si ya ibas a traer a la primera versión de Máscara Dorada ¿por qué no darle a él ese mismo personaje? ¿por qué crear una segunda versión? muchísimas veces las segundas versiones no causan tanta euforia como la primera versión y así que tú digas ¿cómo causó furor el primer Máscara Dorada? pues no, Metallic solamente se hizo relevante cuando estaba en WWE fuera de eso es un luchador que llegó a tener muy poca conexión con el público cuando encarnaba Máscara Dorada no logra entender la urgencia del Consejo Mundial de Lucha Libre de traer de nuevo a este personaje las segundas versiones muy pocas veces funcionan casos como la Parca AAA o Pentagón Junior son algunos de los más famosos que sí han funcionado pero realmente tener una segunda versión que no sea el hijo o el junior o de perdido autorizado por la primera versión siempre va a ser algo muy riesgoso que casi nunca funciona y esto es algo de lo que peca tanto la AAA como el Consejo Mundial de Lucha Libre tomemos el ejemplo de Abismo Negro Junior el que antes era eterno que realmente no es un mal luchador pero no tiene el encanto ni el carisma que llegó a tener la versión original de Abismo Negro o sea Andrés Palomeque en cambio ves al hijo de Abismo Negro o sea el fiscal que sí es familiar del fallecido Andrés Palomeque y aunque le falta demasiado para llenar los zapatos del original algo tiene que refleja la esencia del primer Abismo Negro otro caso que no funcionó fue el de Místico Nueva Generación el actual realístico llenó el traje de Místico cuando la versión original se fue a WWE para hacerse en cara pero mucho sector de la afición apenas ya estaba enterada de que había un nuevo Místico no fue hasta que la primera versión regresó al Consejo con el nombre de Carístico que todos se dieron cuenta que había dos personajes similares es hasta ahorita que dejó el personaje de Místico para convertirse en realístico que ha podido por fin destacar con su nuevo personaje y hablando de versiones que no funcionan no podemos dejar a lado todas las versiones que ha sacado la AAA con el personaje de octagón y realmente ninguno llena el traje como el original pero como quiera van a sacar otro y otro y otro y otro octagón con esto no quiero decir que los personajes que no son heredados por el luchador original sino que regalados por la empresa vayan a fracasar completamente pero si se extraña que haya continuadores legítimos del personaje casos como Blue Demon Jr. o el hijo del santo son algunos que han sabido llevar el personaje de su padre con la misma esencia o si nos vamos a las nuevas generaciones el hijo de Dr. Wagner Jr. que actualmente está triunfando en Japón y con el porte que está cargando te hace sentir toda la esencia del legado Wagner o por ejemplo Carys la Momia Jr. que trae todo el carisma y las ganas para encarnar el personaje que dejó su padre en la barca sintiéndose como algo especial hecho a la medida para el mismo luchador sin duda encarnar un personaje que no es heredado siempre será un riesgo pero son las ganas y la entrega del luchador lo que va a definir tu carrera e de punto estrañar un profesional se acuer SI y ese tema se acuerdi el personaje Gracias.